¡Suscríbete al canal! 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 Qué cagada, tío Qué cagada Qué rico, ¿no? Vale, listo, se me ha quitado A ver, dependiendo del objeto que me den aquí Igual hasta meto un reset, ¿eh? ¿Qué me das, bebé? Estigmata A ver, no está nada mal, ¿no? Estigmata Un poquito más de daño Me voy hacia arriba Joder El virus, maravilloso Ah, no me lleva a salas no exploradas Uh, qué mal Vale, sala secreta No sé dónde puedo estar Sala súper secreta Aquí a la derecha no Pero bueno, aquí hay un cofre y lo quiero Vale, está mal Déjame en paz Joder Mira, suelta esto Qué pesadilla, ¿sabes? Qué pesadilla de trinkel Déjame en paz Vale, tenemos que ir Podemos hacer modder, ¿eh? Podríamos intentar modder Podríamos intentar debis Podríamos hacer una ruta normal hacia arriba Yo voy a intentar Voy a intentar la ruta normal hacia arriba, chicos Que es mucho más sencillo que modder Yo creo Doble llave Doble llave Qué rico, ¿no? Aquí Mmm Stem Cell no es nada malo, ¿eh? Lo buffaron bastante en Repentance Cuidado que no quiero perder la probabilidad de pacto Por favor, te lo pido Ya llegó el que te cuento Qué pesadilla de bicho, tío De verdad Es que hay habitaciones Donde Tienes que jugarte la vida Prácticamente, ¿sabes? O sacrificar O un hit O que te toque El tonto este Pero lo que sí que no puedes hacer Es romperle Desde inicio O sea Convertirte en Delos Así de inicio No puedes hacer eso Es ultra contraproducente Porque cualquier objeto De vida hacia arriba Eh, duplica llaves Me cago en tu puta madre, tío Ay, ha sido por la Por la telaraña O sea, esto ya de inicio Es mala idea Cualquier objeto de aumento De vida O un corazón azul O corazón negro F, ¿sabes? Ya no tiene ningún valor Eso es un asco Es que eso es un asco Tremendo, tío Porque ahora mismo consigo Yo que sé El Black Lotus Y me lo meto por el culo ¿Sabes? Literal Me lo meto por el culo El Black Lotus Digo Black Lotus Por decir cualquiera ¿Sabes? No puedo entrar ahí Puedo entrar aquí Eso sí ¿Y qué hay? Squeezy O sea, me gusta mucho Squeezy Pero Espérate a lanzar al tesoro A ver si hay algún objeto De daño hacia arriba O algo Es que el boss Puede matarme Perfectamente Madre mía Madre mía Vale Quédanos aquí Uf, me están dando Un montón de bombas Y llaves Joder Qué mierda Más grande Pues nada Vamos a intentar Squeezy Tienes que tirar a Brimstone ¿No? Sí Este es sencillo porque vuelo Y no toco el creep rojo Si me tocase Tocar el creep rojo Estaría una mierda Buena Joder No te creo Aquí estoy muerto Vale Aquí me muero, chavales 100% Porque este creo Que lanza El que rebota ¿Verdad? Vale Uf Este lanza El Brimstone Que rebota Y vamos Es hit 100% Ok A ver Con calmita Vaya mierda De tienda Dios bendito Es una cosa Y voy a poner bombitas aquí Vale Dejadirme 15 monedas Para el siguiente piso ¿Puedo estar aquí La sala secreta? La super secreta ¿Y la secreta, tío? En el centro Esa que está en el centro No es Quizá La que conecta Con la sala De pinchos No Tampoco Aquí, coño Javier ¿Eres bobo Me están dando Muchísimas bombas Es súper raro ¿Eh? Voy a poner aquí Hasta luego Hostias Estoy muerto Que el baby plum Este me Me toca bastante Las narices Bueno ¿Sabíais que este boss Si no lo matas Viene a tu casa Y te pone una lavadora? Y te la atiende Además ¿Eh? La ropa Es increíble, tío Mira todos Los corazones De alma Que estoy consiguiendo Y no puedo coger Hostia Las dos cosas Son muy buenas Hostia Además El telescopio Joder Las dos cosas Son muy buenas Joder Son muy buenas Me voy a llevar esto Bueno, a ver ¿Cómo hacemos esto, chicos? Laberinto XL Thank you A ver si puedo hacer Este desafío Sin que me partan La puta cara Bueno Sin que me mate Sau Cuidado Que ese tonto Gomita Ya llevo el que te cuento Aquí te ha pesado Vale No puedo moverme, tío Dios Casi me da Qué miedo ¿Hay un musum por aquí? Ah, ¿te imaginas? Habría estado increíble Ah, ¿te imaginas? Habría estado increíble Ay, señor Tío De verdad Qué pereza De personaje Qué pereza De personaje Es impresionante Tío Hay que matarle Ay, otra vez Ya estoy así Vale Estoy muerto Qué habitación más rara, ¿no? Que me salgan dos de estos Bastante extraño Que aparezcan dos tíos de estos Vale, con paciencia No vamos nada mal Tío, si tuviera Holy Mantle Me sentiría tan tranquilo Te lo prometo Con Holy Mantle Me sentiría súper tranquilo Vale Vale, me ha dado tier delay Perfecto Cambio de shoot speed Bueno, me parece un trato justo Llavecita Let's go Odio un poco a estos tíos Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, bastante malo Todo lo que me expreses Hungry soul Hungry soul Hungry soul Quizás sea lo mejorcito ¿No? Vale, hungry soul Puede que sea lo mejor Sí No está nada mal Hungry soul Nada, nada, nada mal No es que sea uno de mis objetos favoritos Pero No está mal, ¿eh? Y hacen bastante daño Buena Vamos con calma, ¿no? Ok Sale secreta No tengo ni puta idea Ah, la esponja Bueno, la esponja Para parar proyectiles Quizás Pero no es que sea precisamente Un gran objeto Hace un daño considerable, ¿eh? El hungry soul Está nada mal Nice Oh, joder ¡Qué asco de ítems! Laberinto Y me dejan estas dos mierdas ¡Qué rabia, eh! Vale, aquí no me vale nada Bueno Deep pockets Deep pockets Sí que me vale bastante Deep pockets Me vale bastante Teniendo dinero es poder Creo que deep pockets Es una muy buena idea Lo que a ver cuánto podemos sobrevivir ¿Sabes? ¿Cómo funciona la cosa esta? Se ha girado todo alrededor ¿Y qué hace? ¿Hace daño a los enemigos o algo? Lol ¡Muy rapidísimo! Vale, fantástico Por favor, que no me toque un boss injusto Solo pido eso Quiero que no me salga algún boss injusto Cuidado esa sala Power peel Health up Buena esa píldora Health up, ¿no? Impresionante Puede ser aquí la sala Ultra Ultra secreta Ojalá La super secreta ¿No está aquí? ¿De verdad? ¿Y la sala secreta y demás? Bueno, quizá arriba A ver, pete despacito Heri No sé que te pinches con algo Que te conozco Y eres más tonto que una piedra A la derecha no puede estar Podría estar aquí a la izquierda Tampoco, tío Aquí abajo Ni puta idea, loco Hay tantas posibilidades Hasta luego Vale, este puede ser un boss sencillo ¿No? Aunque si empiezan a rebotar cosas ¡Joder! Hormonas, chaval Vale Little horn Esto puede ser sencillo, ¿vale? Heri, concéntrate Coño No me tires bombas Hijo de puta Que un bosque fácil Se me va a complicar Espérate Quita el fuego, anda Vale Me largo de aquí Vale Buena Buena gente Buena, buena, buena Lo hemos conseguido Buen trabajo, chavales Buen trabajo Buen trabajo Vale, vámonos Uff Dagnaps Deseadme suerte, ¿vale? Tres cofres rojos Uff Eso es bastante bueno Tres cofres rojos Es muy bueno Puede haber objetos de guppy Tengo bastante daño Ahora mismo Como para limpiar bien las habitaciones Sin mucho problema ¿Qué ha pasado? Con que me he pinchado Ah, me he pinchado con Vale, con el suelo No me di cuenta, tío Joder Así que ya empiezo A sentirme muy agobiado Ya empiezo a sentirme Agobiado Y es lo peor que puedes hacer ¿Te aplica tus llaves otra vez? Joder, macho Dadme algo mejor, ¿no? ¡Ay, señor! Joder No, a él no le pegues Por Dios A ver, ¿podría gastar bombas Para coger estas llaves? Es worth it 0-13 0-17 21 Bueno No es que me haya aumentado Mucho el daño Pero diría que sí Que es worth it Qué difícil, tío De verdad, ¿eh? Es muy jodido ¿Te imaginas conseguir un jolimandel? Sería tan... R... 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 Que los está aturdiendo Es el... El chiquitín este Que me sigue El gordillo Es buenísimo todo, ¿eh? Lo que more options Ya no merece la pena Porque sería partir el siguiente piso Y solo queda un piso Nada más de... Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Tío O sea, me llevaría more options Si estuviera unos cuantos pisos antes Pero creo que a estas alturas More options No renta del todo ¡Ole! A ver... Con calma, chicos Quédate ahí Dejame en paz Joder Es que llega súper rápido, ¿eh? Mr. Bomb Yo qué sé Se lo va a comer, ¿no? Se va a comer a explosión ¡Ay! Mis muertos pisados ¡Hostias! Amnesia, ¿sabes? Menos mal que quedamos un poquito de camino ya El pepper El pepper De verdad Joder Es que los objetos además que tengo A ver... Dineros, poder Hormonas Está muy bien, ¿sabes? Squeezy, virus Pero no te voy a negar Que me siento un poco débil Hostias Hostias Voy a tirar esto Y... Que se encargue Ahí está Ya está Que vayan solas al objetivo ¿Sabes? ¡No! Qué mala suerte Vale, me muero ¡Ay, Dios santo! Qué horror de personaje Tíos Qué absoluto horror de personaje Es que es una cosa tan difícil Es una cosa tan complicada Voy a intentar un gridier con Eden Hoy va Tengo el intruso Lo que tengo muy poco daño ¡Uh! El dado El espinda El bailecito ¡Ey! ¡Ah, no! Pero soy Eden Me lo pueden quitar Bueno, tendrían que pegarme dos veces, ¿no? Para quitármelo Ojito con esto, ¿eh? Ojito con este comienzo El regalo Espérate Déjalo ahí No, pero claro No puedo dejarlo ahí Nah Lo cojo y lo uso Hostias El que copia runas Missing page Proptosis ¿Sabes? Joder, no sé hablar ¿Me merecerá la pena? ¿Qué? ¿Proptosis? En Repentance No es que me haga mucha gracia Porque lo cambiaron Y así creo que un daño Un daño Diferente No es malo, ¿eh? Pero el daño como diferente O algo así Dios santo Lo que aguanta ese bicho Vale, tengo el spin down Lo que pasa es que No me atrevo a tocar el botón Dios ¡Dios! Colega Me falta daño Pero por Por un tubo Por favor Hostia, la verdad Que el jolimante La ha sido Bastante pocham, ¿eh? Ha sido ultra La poch No sé qué hacemos Metemos un Un desto aquí Pero no me va a dar tiempo a No Bueno ¿Qué pasó? El parásito Rowliver Va a dar bailecito, ¿no? No me va a dar tiempo A mejorarlo O sea, a cambiarlo dos veces Esto Sería... Ah, no Pero tendría que cambiarlo Tres veces Al generador de runas O sea, al que multiplicar Al que... Joder Al que copiar la runa Al missing page Y luego prop dosis O sea, ni de coña Vamos Me lo va a llevar Total Y aquí... Aquí podría llevarme algo Podría llevarme el parásito, ¿eh? Tengo cero daño, tío Vale Vale, doble boss Bueno, menos mal que spin, ¿no? Sí, vale, spin ¿Se ha muerto, chiquitín? Creo que sí Ok Uh Te podría llevarme el parásito, ¿eh? Realmente Eh... Sí Voy a llevar el parásito Mira, tío El corazón es Eh... Roid Rage Virus Maymurrum Uff Chaval Qué rico, ¿no? Hace Maymurrum Qué rico Hace Maymurrum, tío Bueno, pero Parásito ha sido muy buenito, ¿eh? Pam, 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 pam Hijos de... Qué asco, de verdad La buena visión de... Del modo grid Vale, y nos vamos a sentar Y aquí ya no podemos hacer nada Tenemos una llave todavía Hay que ir a por Ángeles Que es lo mejor, recordad Ángeles Infamista de puta madre Mr. Dolly Que continuum Nah Mr. Dolly Tío, delay Qué rico, qué rico Qué rico, papito Porque me gustaría algo de daño Algo de daño Sería increíble Nada, nada Y nada Un poco pocho todo, ¿verdad? Un poco pocho todo Quizá esto Daño, eh Como sea Necesito daño Como sea Desesperadamente, tío Porque teniendo el parásito Y demás No necesito nada No he ni de modificador De lágrima Ni nada, ¿sabes? Un poquito de daño Nada más Joder Me cuesta matarlos, eh Vale Lo menos Buena Me encanta Ralentizar a los enemigos Te lo juro, eh Puedo ralentizar a los enemigos Me flipa Muere Estupendo, tío Estupendo, estupendo Estupendo, estupendo Estupendo, estupendo También podría meter un reroll, eh Porque nada de esto Me motiva realmente Uff Airdrops me gusta Pero Eucarist También Eucarist me pone Cerdete Uh, mira esto Creo que es Marti Neptuno, ¿no? Puede ser A ver Airdrops está de puta madre Sack of Sacks También Te da dinero Cada cinco o seis habitaciones No es malo, eh Pero voy a tirar El Tiro el Spindown O cojo esto primero Siete Me quedaría en cinco Creo que no me va a dar Para coger la Debería coger el Eucarist Yo creo, eh Bueno, espérate Hagamos bien Hagamos esta hueá bien ¿Vale? Bueno, a este cabrón Le voy a matar mañana Espero que Seáis conscientes de esto A ver que tenga suerte Con las bombas ¿Qué ha pasado? Dios Esto pinta Bastante feo, eh Vale, ha muerto un gusano ¡No! ¡Dios! ¡Qué asco de juego! Me he hecho daño a la muñeca, eh Perdón ¡Qué asco de juego, tío! Hostia, me he hecho daño a la muñeca, tío Aún me duele He perdido el Holy Mantle He perdido el Spin Down Lo que más me duele es el Spin Down Dice Yo creo Qué puto horror Qué putísimo horror Vale, pues me tengo que llevar esto Buena Voy a llevar todos estos objetos Que son objetos pasivos Y me vienen bien ¿Otra vez este boss? Qué cojones Pum, pam Uf, esa lágrima, chaval Como me ha rozado la carita Vale, por Dios ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que no es malo esto, eh! He hecho de almendra ¡Ah, guillotina! ¡Qué puta mierda! Papeles del divorcio A ver, Sensor está muy bien Pero Estrella de Belén Igual es lo mejor, ¿no? Yo creo que Estrella de Belén Es lo mejor La única putada es que Lo puedo perder ¿Pero Estrella de Belén aquí? En todo el centro Con leche de almendra ¡Oh, esto puede estar OP, eh! 30 50 Tier Delay Coño, Purity Si me da la aura de daño No Me ha dado la de Tier Delay Vamos aquí No necesito más Tier Delay, coño Si ya tengo un huevo de Tier Delay 68 de Tier Delay What? ¿Qué? 68 de Tier Delay The Sun No vale Hay mucho The Sun, ¿no? Almadés Hombre, esto igual Tengo que salirme De la Estrella de Belén Y me cago en mis muertos Así te lo digo, eh Qué pena, tío Eso está bastante guapo, eh Ese combo está muy guapo Joder No me he fijado en qué objetos tengo Tengo una cosa verde Que creo que nunca lo he cogido Y creo que es de Half-Life Creo que es de Half-Life Voy a tirar esto, tío Vale Eh, tengo Holy Mantle otra vez Cuidado Y la mantita, además Cuidado con eso, eh El Holy Mantle viene que De la Estrella de Belén Posiblemente, ¿no? ¿Qué haré el objeto verde Aparte de envenenar? O sea, ¿qué...? ¿Qué efecto tendrá? A ver Ah, bueno Seguramente es eso, ¿no? Que me tiro pedo Como un loco Sí, daño negativo, ¿no? Por lo que veo Mucho pedo y lo que tú quieras Pero... ¿El daño qué? Ay, joder Muy pesada eres, tío Amigo Por favor, para Para, para, para Por fin Madre mía Lo que me ha costado Por Dios ¿Me podéis dar daño? Bief Batería negra Es que no me vale nada, tío Cualquier cosa que compre Cualquier cosa que pueda comprar Lo puedo perder Fácil Bueno Voy a comprar la vida Adiós, Holy Mantle Tengo curiosidad por saber ¿Qué hace ese ítem, eh? El verde ese Porque lanzas unas lágrimas pulsantes Que por lo menos Que envenenan Pero no sé si harán algo más No sé si el veneno Se propagará de alguna forma O... ¿Me entendéis? Toma Toma Toma, bombazo Vale, estigmato o revelations Voy a revelations Creo que voy a aprovecharlo Creo que voy a aprovecharlo Mucho más Vale Un momento Que tengo Holy Mantle ¿Eh? Cuantos más objetos de ángeles consiga Más probabilidades tengo de ganar la run Porque en cada re-roll Puedo estar fedeado ¿Sabes? Bueno, esto no es malo Vale, vámonos Pupá, pupiro Pupá Hostia, cuando di el golpe en la mesa Me hice daño en la muñeca, tío Tengo la muñeca todavía Todavía tengo algo ahí, tío Todavía tengo algo ahí No sé muy bien qué es Pero todavía está ahí Hostia puta Me lo voy a llevar Hostia puta Me lo voy a llevar Madre del señor Leche de almendras Vale, igual acabo de hacer La mayor fumada de la historia, ¿no? Me acabo de joder la build Acabo de liarla mucho Acabo de liarla mucho Acabo de liarla infinito Nah, esto es una fumada Esto es una... Nah, es una mierda La puta leche de almendra Hace que la lágrima vaya Hostia, Genesis Voy a usarlo Why not, ¿sabes? Espíritu de la noche Por la cara Que me das Alma de Eva Vale, me gusta mucho Box of Spiders Un poquito de vida Eye drops Me están dando una puta mierda De ítems Me quiero morir, ¿eh? Fates Amalgama Sintol Papeles del divorcio Primera consolación Ufff Crown of Light O Inmaculate Heart Crown of Light Big fan Astral Projection ¿Funcionará con Eden? Nah, voy a darme esto Esto no me vale Eso tampoco No Hormonas Vida Vida Pues ni tan mal, ¿no? Yo creo que ni tan mal Ah, y repetimos el piso Ah, no Dios Tienes que tirarlo Al acabar Vale, nos hemos saltado Ese piso Del todo Mom's Lipstick Vale Eso no lo tuve en cuenta My bad Eso no lo tuve nada en cuenta, ¿eh? Lo de que te saltabas El piso entero Vaya cagada la mía, tío No quería darle ahí Quería darle a esto, tío Bueno, a ver Voy bien, ¿eh? Hay un montón de ítems Que no sé lo que son Bueno, los enemigos No parecerme encima, por favor Así que Yo no pido más Un combate justo No pido más Y es ensangrentado Qué guapo, ¿no? Tengo efecto de Humming Tears Por cierto Perderé Spoon Y perderé lo otro Si se me re-rolea Coño, las arañas No las he tirado Soy tonto La verdad que rabia me da ¡Vale! La palisita, ¿no? ¿Quién es el otro? Ah, vale Me cago en la puta ¡Tío! Ay Y me sale Cagada grande Perdón, ¿eh? Espérate ¿Qué objetos del ángel me han dado? Me han dado Ah, el Sun Protector Y... Y ya está Ah, las Ghost Bombs Las Ghost Bombs ¿Las Ghost Bombs son de ángel? ¿Blind otra vez? ¿De verdad, tío? ¿Blind otra vez? Creo que he perdido las transformaciones Matchbook Creo que sí he perdido las transformaciones Vale Habit De uno Porque hay Porque hay dos aspectos ahí Pues... Me toca hacer daño, ¿eh? Ice Cube Esto es una putada muy grande ¿Sabéis por qué? Porque ahora al salir voy a tener que perder esta build Y es muy buena Esta build que tengo Qué putada, tío Ah, tiene una build de la hostia, tío Bueno, hey Esta es muy buena también, ¿eh? ¿Qué llevo? Proptosis Hormonas Eh, no está mal esta build Esta build está muy bien Data Miner No lo voy a usar, ¿eh? Puede putearme Más que beneficiarme Vaya por Dios El clicker No No vi que me hizo daño Os lo prometo No vi lo que me hizo daño No Otra vez tampoco lo he visto Vaya por Dios Eh... Es que me pongo tan nervioso Olvídate Me voy al putísimo pozo, chicos Me voy al putísimo pozo El trinque que tengo que hacer Una vez por piso Cuando recibes daño Creas una... Vale, ¿qué tengo? Grand invisibility Y aquí me compro esto No sé lo que es Nine volt Es que me pongo tan nervioso, tío Cuando empiezan a pegarme Y me desestabilizo completamente, ¿eh? Vale Voy a comprar otra cosa ¿Esto? Una de vida Está bien A ver, creo que tengo vida suficiente Como para matar a... Al grid, ¿no? No puedo llevarme nada No quiero No es que no pueda Es que no quiero Vale A ver qué pasa, chavales Creo que tengo sacred heart O sagrado corazón Sí, tengo sacred heart No me he dado cuenta Me cago en tu putísima madre Gente De verdad ¿Eso es legal? Te lo juro Este modo de juego Saca lo peor de mí mismo, tío Este modo de juego Saca lo peor de mí Es una cosa ridícula Ay, Dios Ah, que tiene kidney stone, ¿no? Pídele el riñón Hostia, la estrella de Belén Es Jesucristo, tío Aléjate, por Dios Déjame aquí Uf, infamy Me acaba de salvar el culo ¿Ha sido infamy? Por favor, ¿quieres dejar de... Alejarte De la estrella, por favor? Gracias Algo me ha vuelto Otra vez A salvar el culo Dios XD, ¿sabes? Creo que me gustaría Que la estrella de Belén Se moviese, tío Para tener oportunidad De usarla Sin perder Sin arriesgar mucho La vida, ¿sabes? No importa cuántas Cuántas monedas de corazón Se coma, ¿eh? Pues cuando se come un límite Ya el tío no aumenta Más su velocidad Ni nada O sea, llega a un tope Se cura, eso sí Soy incapaz de bajarle la vida Pero sí que llega a un tope ¿Vale? Por Dios Déjame matarte Cabronazo Vale Vale Cojoludo ¿Qué estoy tirando? ¿Qué estoy tirando? ¿Por qué estoy tirando cacas? ¿Qué coño? Ahí, ahí Lo metisadito Ay, es que no puedo Equivar Todo, tíos No sé No sé dónde estoy Creo que me voy al puto pozo, ¿eh? Sí, me fui al pozo ¿Qué va, tío? Este personaje también Es que de verdad No puedo, ¿eh? Entre el puto Jacob Y el puto Eden No puedo, chicos No puedo O sea, es que hay algo Que es que no puedo Tío Estos dos personajes Bueno, espero que lo hayáis pasado bien Que es lo importante Ya conseguiremos buenas runes Ya tendremos suerte Me he hecho daño en la muñeca Me he tilteado Y nos vemos en el próximo episodio Un abrazo, chaito Un abrazo, chaito